Como estamos marchando claramente hacia una próxima carta y por supuesto yo me sumo también a los contenidos que se han ido vertiendo acá a través de distintos compañeros, sobre todo la intervención de Jorge Hernández hace un ratito, quiero sin embargo retornar sobre un tema donde voy a polemizar con fuerza con alguna afirmación de mi amigo Aurelio de hace un rato, porque yo quiero reivindicar y con muchísima fuerza la última asamblea. A mí me parece que la última asamblea puso a trabajar con un grado de madurez que hasta ese momento no habíamos tenido, una tensión que viene recorriendo carta abierta desde el primer día y esa tensión se versa alrededor de algo que carta abierta es por un lado parte del lenguaje común es decir, siempre se dijo desde el primer día que un territorio de disputa sobre el cual carta abierta interviene es el territorio del lenguaje, se lo hemos escuchado decir y hemos compartido esto y esto es parte de la idea de la identidad de carta abierta y sin embargo me parece que corremos el peligro de perder la riqueza de la tensión que habita la cuestión del lenguaje si nosotros pensamos que la tensión del lenguaje la tenemos resuelta porque tenemos un estilo compañeros estamos jodidos porque estamos haciendo exactamente lo contrario de aquello que quiere ser la mejor identidad de carta abierta porque poner en tensión la cuestión del lenguaje es ponernos en tensión para reconocer que no tenemos las palabras justas para decir lo que hay que decir en el momento justo porque este es un espacio donde se trabaja sobre el lenguaje pero es un espacio político y un espacio político que no se plantea la cuestión de la eficacia de lo que dice y lo que hace no es un espacio político es alguna otra cosa que puede ser muy interesante para venir cada 15 días los sábados a reunirnos acá pero no es un espacio político entonces digo la cuestión de la eficacia de lo que decimos y lo que hacemos está planteada y estuvo planteada en la reunión anterior con un grado de tensión que fue muy desagradable en algunos momentos y que sin embargo tuvo un remate que a mi juicio llevó la cuestión a una madurez que no habíamos tenido hasta entonces y lamento profundamente ver que en esta asamblea esto parece haber sido olvidado y parece que hemos vuelto a pensar en una fantasmática que a mi me parece realmente patética no podemos pensar que de un lado están aquellos que quieren banalizar el lenguaje y con cuatro fórmulas hacer encarnar la materialidad de la pereza intelectual encontrar una fórmula simplista para que la cosa sea comprensible y por lo tanto aplastar la dificultad de pensar lo que debe ser pensado y que por el otro lado se avizora el enamoramiento en un estilo que si bien uno puede y debe reconocer el estilo como una marca propia si ese estilo no es el estilo de la duda, no es el estilo de la pregunta sino es el estilo de la afirmación de que bien que hacemos lo que hacemos y venimos haciendo lo mismo desde hace unos cuantos años me parece que estamos en problemas porque hemos vuelto una y otra vez a poner y hoy volvió y con toda justicia a reivindicar aquella expresión de lo destituyente que está en la primera carta abierta compañeros no hemos tenido éxitos similares después, no los hemos tenido y no los hemos tenido no porque somos tontos sino porque realmente la situación es compleja bien, estemos a la altura entonces de la complejidad y digo esto porque de cara a la próxima carta digo, hay una cuestión notable creo que todas estas semanas hemos vivido todos y esta última semana pero por supuesto con una tensión política enorme y sin embargo me parece que en esta asamblea esa tensión política está por lo menos diluida está por lo menos diluida hemos todos estado, hemos estado el miércoles avizorando que carajo pasaba con esta marcha de la derecha lo hemos hablado con nuestros compañeros, con nuestros amigos aquí en el KB y sin embargo me parece que cómo pararnos nosotros frente a esta situación no lo tenemos claro y está bien que no lo tengamos claro porque la situación por supuesto es complejísima entonces voy a terminar diciendo dos cosas muy sencillas no olvidemos esa tensión que recorrió para mí con enorme riqueza la asamblea anterior cuando pensemos la próxima carta porque el lenguaje con que hagamos la próxima carta también va a ser decisivo y cuando hablo de la madurez me refiero a una cosa muy específica para mí la intervención de Eduardo Josani la vez pasada debería salgar debería salgar esta cuestión para mí la salda y la salda con una riqueza que hasta ese momento no habíamos alcanzado para quienes no estuvieron o para quienes sí estuvimos me importa creo que hay que volver a ver en Youtube y escuchar con mucho cuidado la intervención de Eduardo porque me parece que debería fijar para nosotros un piso desde el cual nunca más tenemos que descender y por último este es un espacio que se define como un espacio de intelectuales a mí siempre me incomoda un poco esa definición prefiero decir que somos qué sé yo trabajadores de la cultura no tiene una connotación esto de definirse como intelectuales por lo menos a mí me incomoda pero me lleva a recordar un extraordinario artículo de Mario Weinfeld escrito en ocasión del fallecimiento de Oscar Landy en ese artículo Mario Weinfeld se preguntaba que era un intelectual y cito más o menos de memoria Mario Weinfeld decía un intelectual no es a quien piensa porque por supuesto eso lo hacemos todos los humanos un intelectual tampoco es alguien que piensa bien porque eso no está garantizado absolutamente para nadie un intelectual decía Mario Weinfeld y ahí levantaba por supuesto la figura de Landy es aquel que ayuda a pensar a los otros me parece que si no nos pensamos de esa manera estaríamos equivocando el rumbo gracias compañeros